Muy buenas a todos y todas en el vídeo de hoy vamos a ver cómo puedes enviar criptomonedas de Coinbase hacia KuCoin, ¿vale? Básicamente voy a explicar el paso a paso de la forma más eficiente dentro de las formas que lo puedes hacer, en mi opinión, ¿vale? Por lo tanto, bueno, primero de todo vas a iniciar sesión tanto en tu wallet de Coinbase como en tu wallet de KuCoin. Vamos a empezar yendo a Coinbase y lo que yo suelo hacer en este caso es juntar todas las criptos que quiero enviarme hacia KuCoin, en este caso, en BTC, en Bitcoin. Lo junto todo a Bitcoin, lo convierto todo a Bitcoin, ¿vale? Por ejemplo, voy aquí en comprar barra vender y luego voy a convertir, ¿vale? A ver si carga bien. Y luego dentro de convertir lo que dije, pues si por ejemplo tengo Uniswap, pues la convierto a Bitcoin. Y así lo hago con todas las que tengo hasta pues tener todo en Bitcoin. ¿Por qué? Pues básicamente por dos cosas. Para centralizar el envío en solo un envío. Y luego también porque las comisiones de la red de Bitcoin suelen ser muy bajas y además es compatible con todas las wallets. Así que perfecto. Luego ya cuando lo tengas en la wallet depositado en formato Bitcoin, ya lo puedes redistribuir en varias criptos. Y es así lo que quieres, ¿vale? Así que bueno, lo que vamos a hacer por lo tanto va a ser meterlo todo en Bitcoin. Al menos en mi caso así, pero si quieres directamente enviar a través de otra criptomoneda, también puedes hacerlo. El proceso será muy similar. Simplemente que seleccionarás otra cripto en vez de Bitcoin. Entonces, bueno, una vez ya lo tengas, le das a enviar barra recibir. Aquí es donde vamos a hacer el envío como tal. Nos quedamos en la sección de enviar. Y dentro vamos a poner por un lado la cripto a la cual vamos a enviar. En este caso dije que voy a hacerlo con Bitcoin porque yo lo suelo centralizar todo a Bitcoin. Pero si no, pues seleccionas de la lista la cripto a la cual quieres enviarte a otra wallet. Luego aquí seleccionas el importe en tu moneda que tienes puesta en Coinbase. En mi caso es euro. Y si quieres enviar todo lo que tienes en esa cripto, pues le das a enviar todo y ya está. Y luego aquí seleccionarás, o mejor dicho, pondrás la dirección de wallet de destino. En este caso sería la dirección de wallet de tu cartera de Bitcoin del exchange de KuCoin. Por lo tanto, accedo a KuCoin y voy a ir aquí donde está la sección de wallet. Pulsamos directamente, ¿vale? Ahí has visto el botón que lo he señalizado. Y una vez dentro, vamos a ir en la sección de deposit. En esta sección vas a tener la opción de depositar en formato cripto. Y aquí seleccionarás la moneda a la cual quieres depositar. En mi caso es BTC, por lo tanto selecciono BTC. ¿A qué cuenta quieres depositarlo de KuCoin? Porque dentro de KuCoin tienes la cuenta normal y la cuenta trading. En mi caso voy a depositarlo en la normal. Y luego, ¿qué red vas a utilizar? La red de Bitcoin vamos a seleccionar. Tienes otras, pero la principal, la normal, la clásica, es la red de Bitcoin. Que está súper bien. Y justo debajo te pone lo que es tu Bitcoin address de KuCoin. Lo darías aquí para copiarla. Y una vez la tengas copiada, pues vas a Coinbase. Y la pegas aquí en donde pone lo de dirección. Por lo tanto, ya estaría puesta. Ahora ya podrías darle a continuar. Para poder ver un resumen de cuáles serían las comisiones que son extremadamente bajas. Coinbase no cobra comisiones. Y la red de KuCoin céntimos. Que es muy, muy poco comparado con lo que enviaríamos. Y bueno, si estás de acuerdo con todo, le das a enviar ahora. Y una vez pasen las confirmaciones de red de Bitcoin, ya estará disponible en tu exchange de KuCoin. Y podrás allí convertirlo en otras criptos si quieres. Para redistribuirlo, perdón. O directamente dejarlo en Bitcoin o hacer lo que quieras. Así que bueno, este es el proceso fácil, rápido y sencillo para hacer un envío de Coinbase a KuCoin. Si te ha gustado y sobre todo ha servido, os agradezco un like. Tienes más vídeos de Coinbase, KuCoin y otras wallets y más por el canal. Y también te dejo en la descripción directamente enlaces que te pueden interesar. Échale un ojo y nos vemos en el próximo vídeo.